para la mano vamos como que bajita pero esta dando bien esta bien bajita que a nosotros la saca yo estoy haciendo la mano aquí verdad que si caballo porque sera que cuando le dan una bola bajita caí bien lejos Puede ser escordado como sea, cae bien lejos. Estaba esperando uno. Recuerda rápido que no hay mucha, hay poca, recuerda rápido. ¡Bravo! 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 ¡Papiro! Gracias.